Hola que tal a toda mi gente de las redes sociales Aquí estamos sus compas del norteño banda La plebada Y bueno pues, sus servidores y amigos de la plebada norteño banda Venimos haciendo un proyecto de la mano de Diro Producciones La finalidad es meramente altruista Es dar un poquito a los que menos tienen A la gente con condiciones de calle En esta ocasión, hoy día iniciamos con este proyecto El proyecto se va a llamar Música para el Corazón Nosotros lo que hacemos es música Y queremos regalar un poquito de lo que nosotros hacemos En esta ocasión vamos a invitarles un poquito de alimentos Para que sepa la gente con condiciones de calle Como les comentaba, gente que pues ahora sí que tiene un poquito menos que nosotros Este, el eslogan que estamos usando nosotros Sembrando canciones y buenas acciones Pues echamos alegrías y positivas emociones Próximamente muchas artistas más se sumarán a este proyecto con Pajavi Estamos aquí afuera de la Basílica de Zapopan Y vamos a comenzar a ayudar a toda la gente de Bajos Recursos A toda la gente que pues tiene menos que nosotros A la gente que le batalla, que duerme en la calle Y nosotros venimos a contagiarlos con un poco Y queremos contagiarlos también a ustedes Para que entre todos, este, ser más Estar juntos y quien desee unirse adelante Mi fierro, aquí andamos al cien Mi compa Rubén Vamos iniciando, Adrián, ¿qué le parece? Acá de este lado hay unas personas Así es Bueno, compa Mario, a ver, ¿quieres la invitación a la gente? Sí, una invitación a toda la gente Para que nos apoyen en las redes sociales Le den like a nuestra página Y pues que se unan a esta causa Hola, compadre Así es, ándale pues La plebana orteño banda Y Diro Producciones con este movimiento Que se llama Música para el Corazón, mi compa Iniciamos Estamos haciendo una labor Y compartiendo un poquito de lo que nosotros De lo que Dios nos da día a día ¿Nos permite? Ok Ah, ya tiene Ok Vamos a servirles un cafecito, ¿no? Para amenizar ahorita el El frillito que está haciendo Este, nos gustan acompañarnos Les vamos a invitar un lonche Para, para que Pues para que cenen y Y degustar un poquito De lo que les venimos ofreciendo ¿Nos acompañan? Sí Adelante Nos acompañan, les vamos a invitar un lonchecito ¿Un cafecito? Ya, ellas aceptaron nuestra invitación Y ahorita vamos a A prepararles un cafecito Y les vamos a dar un lonche ¿Cómo te llamas? Papalinet Órale ¿Y cuántos años tienes? A ver, dime ¿Qué panes? Cinco Cinco Véngase, ya ve, le dije A ver, señora Regálenos su nombre ¿Cómo se llama usted? Cristina Galván Ramos Muchas gracias por acompañarnos Y estamos aquí para hacerle grato Aunque sea un ratito Hacerla que se la pase bien No importa lo que trae el hijo Sino con el amor que lo andan haciendo Exacto, la verdad El amor Y eso me que han ingestado Exacto ¿En qué año vas? En tercero Qué bien ¿Y por qué te dedicas a vender esto? ¿Por qué? Porque No ocupamos para comer Esto es lo que buscamos nosotros Alegrarle el corazón de las personas Gracias Síganos Quien quiera y quien pueda Únase Aquí estamos nosotros La plebada norteño banda Haciendo esta labor social Para todas las personas Buenas noches ¿Nos permite invitarle un nochecito Y un cafecito? Muchas gracias Por la amabilidad que tiene Y que Dios los bendiga Y los acompañe Muchas gracias señora Al contrario Que Dios la bendiga mucho Y aquí estamos nosotros Igualmente Muchas gracias señora Gracias Que esté muy bien Un cafecito para que se Endulce la noche señora Es para que se Cafecito calientito Gracias a Dios señora Adiós Que esté muy bien Gracias Venimos con todo el gusto Del mundo Ayudando a las personas Que sabemos que Que tienen necesidad Ni que Ni que haga dañería Ah ya ven Escuchen a mi amigo Ya ven No se les pierdan Ni eso Ni que jueguen Ni que jueguen Tierra Ni que ¿Qué más? A ver Ni que no se muestran Los parques ¿Cómo está amigo? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Hay que preparárselo ¿Me das un pasito? Vamos a compartir un poquito De lo que A nosotros día a día Se nos otorga Entonces Es lo que De lo que están Nuestros hermanos La Flavanteño Banda De mano de Tiro Producciones Este movimiento Que se llama Música para el Corazón Música del Corazón Maldito Si es mi padre santo Que yo no soporta mucho Y le vamos a echar Una calcita Vamos a dejarle Para el desayuno Para el desayuno ¿Sí o no? El 14 de febrero No es nomás Eso es para las parejas Y de la amistad Así es De la amistad Y a eso Venimos Don Esteban Venimos a regalarle Un poquito De mi amistad Muchas gracias Gracias Y mis padres Vuelen 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 ¡Gracias! ¡Gracias!